El secreto del 4 está en la mano derecha, la manera de tocar un joropo estribillo, como dije, tiene una diferencia con el 4 de anero, con los golpes larense, que no tiene nada que ver, entonces eso es lo que le da personalidad y característica a la región. Merengue, la diferencia entre la guasa y el merengue, el merengue más rucaneado, todas esas son cantidades de tareas que tenemos para la mano derecha.